...libre de deuda. Tendremos varios en la mañana de hoy. Sí, en la mañana de eso se trata también, ¿no? Enseguida viene la política, se van a tirar con todo. Y a full, porque de eso se trata también la realidad, un poquito pasa por allí. Y en este caso también nos vienen a hablar de la realidad en uno de los sectores también que tiene que ver con la realidad de San Rafael, General Albert Malarue, y en esta oportunidad de la región sureña, ¿no? Está con nosotros Facundo Echeverría, él es el coordinador del Centro Vitícola de San Rafael, que es también el encargado de la última jornada del plan estratégico de la COVIAR que nos está acompañando a esta hora de la mañana. Le damos los buenos días y bienvenido. Facundo, buenos días y bienvenido. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo ha ido, Facundo? Gracias por la invitación. Bien, estamos para eso, para que la gente pueda contar sus actividades, para que pueda opinar, para que pueda discutir también, ¿no? Exactamente. Bueno, Facundo, ¿con qué tiene que ver esto que ha pasado con ustedes? Bueno, mirá, nosotros ya de la Corporación Vitivinícola Argentina, es una, para poner un poco en contexto de lo que es y en qué está trabajando, es una mesa pública y privada, donde allá por el 2000, el año 2000, se juntaron todos los actores de la cadena o del sector vitivinícola y plantearon ciertas metas a mediano y largo plazo, que tenían que ver con el sector, de acuerdo a sus necesidades, las necesidades del momento, y fijaron estas metas, de ahí se generó un plan estratégico vitivinícola, con fecha de finalización en el 2020, en el cual planteaban tres objetivos estratégicos, uno es poder posicionar a los vinos de Argentina en los mercados del norte, del mundo, por otro lado, ayudar al consumo en el mercado interno, y también trabajar fuertemente en lo que era el desarrollo de los pequeños y medianos productores a través de la incorporación de tecnología. Ese plan estratégico ya está finalizando el año que viene, por lo tanto, este año se empezó a hacer una revisión, si bien todos los años se hacía una revisión del plan, este año empezamos a hacer unos talleres como para... Y revisar si los objetivos se han cumplido en principio. Si se habían cumplido y para ver cómo nos posicionamos de acá al 2030. Y si los objetivos que tenemos por delante son los mismos también, ¿no? Sí, son los mismos, la verdad que el contexto país y mundial, sobre todo país con que se pensó en su momento en el 2000, el primer plan estratégico ha cambiado totalmente, por lo tanto hoy nos encontramos con otra realidad. Así que bueno, a raíz de esto, la dinámica es que se están haciendo talleres en los distintos oasis vitivinícolas de Mendoza y en las distintas provincias con la idea esa de consensuar, de debatir, consensuar y determinar los nuevos objetivos de acá al 2030. ¿Y los objetivos que se plantearon en aquel momento se cumplieron? A ver... Esto de insertar en el vino en el mundo, de generar el consumo en la ciudadanía... Mirá, a ver, el consumo del vino... Han tenido una competencia importante con otro tipo de bebida, ¿no? Y hay una competencia muy grande, sobre todo en la pérdida, si bien todavía el vino sigue estando en la mesa de los argentinos, por ahí es una vía muy difícil de insertar en otros momentos. O sea, por ahí siete de la tarde... El pasatiempo, claro. Tal cual. Pero bueno, se han hecho muchas campañas de promoción. Ustedes no sé si recuerdan en el año 2013, Argentina declaró al vino como vía nacional. Eso fue una gestión exclusivamente de la Corporación Vitivinícola. O sea, la Corporación trabaja más en programas estructurales. No trata mucho la coyuntura, sino que piensa en objetivos. Para eso, bueno, hay una fuerte campaña de promoción del vino argentino. Así que también se ejecutó un programa de integración de pequeños productores, donde fue un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo de 50 millones de dólares. En San Rafael específicamente, yo estuve supervisando ese proyecto. Y más o menos en San Rafael, 17 millones, 18 millones de pesos quedaron en manos de pequeños productores. Ya sea mejorando su finca, con tela antigranizo, con toda la estructura y demás. Así que, a ver, creemos que se han hecho cosas. Entonces, siempre falta, siempre hay cuestiones que, por mejorar, volvemos a lo mismo. O sea, el contexto país a veces no ayuda para que esos objetivos se cumplan más. Sobre todo cuando es tan cambiante, ¿no? Ese es el tema. O sea, cuando vos planteás alguna meta o algún objetivo, lo haces a largo plazo pensando en que no tendrás ningún cimbronazo en el camino, ¿no? Ese es un poco el... Pero bueno, es difícil. Ahora... ¿Será que habría que plantearse los objetivos a corto plazo, te pregunto? Porque si yo te digo 2030, ¿pero sabés la cantidad de cosas que van a pasar en 10 años? Yo creo que... No sé. Obviamente que tenés que tener una cuestión mirando muy lejos. Yo creo que no hemos acostumbrado a pensar en el corto. Creo que estamos permanentemente pensando en el corto. Creo que deben existir instituciones que son las instituciones permanentes, las que permanecen en el tiempo, sobre todo las instituciones intermedias, que son las que tienen que velar por ahí por políticas más a largo plazo. A ver, la COVIER es sector público y privado. Acá tenemos todos los representantes del sector gremial privado de la vitivinicultura, pero también tenés al sector público. Tenés al Ministro de Economía de la Provincia de Mendoza, tenés al de Economía de la Provincia de San Juan, tenés a la Nación Sentado. O sea, ¿para qué? Para buscar eso. Para buscar ciertos consensos que permitan que el sector vaya mejorando. ¿Sabés qué me pasa a mí? Cuando te escuchaba atentamente recién, y un poco lo que decías, Juancito, cómo insertamos el vino en la sociedad. Y lo que me pasa a mí es que veo que hay generaciones nuevas como que lo ven muy lejos al vino. O lo ven, no sé, en la mesa común con el abuelo, la madrina y el tío, o por ahí en algunas campañas que uno ve como lo que lo ve... Lejano. Lejano socialmente también, ¿no? Hay una presentación como que es la chica vestida blanco, el vaguito con una bambula, así, ¿no? Y como que... La quinta... Se para. Viste que en un momento los políticos, hace poco tiempo atrás, a través de diversas consultoras que tienen que ver con la imagen, le dijeron, sáquense la corbata porque la corbata aleja de la gente. Como al pediatra le dijeron, sacate el guardapolvo blanco y ponete con florcita porque acerca al niño, o con dibujitos. ¿No pasa eso? Yo veo una publicidad y lo veo como lejano también, ¿no? Sí, toda una cosa de que si no tomás el vino con una copa así, con una temperatura. Exacto, exacto. Bueno. Un terreno que ganó la cerveza. Por ejemplo. La cerveza supo apuntarla a la amistad. Llegó ahí al grupo de amigos. Fíjate que la estrategia de marketing es la amistad. Netamente la amistad. Fíjate, cualquier publicidad de cerveza es la reunión y la amistad. Es así. O sea, durante mucho tiempo también se hizo una promoción muy fuerte y se tendía a eso, digamos, al vino en ciertas situaciones, que sea una cosa que no esté al alcance de todos. Si ustedes, no sé si la habrán visto, pero la última publicidad del año pasado que sacó el fondo vitivinico argentino, que es quien está a cargo de la promoción de la industria, ya empezó a flexibilizar eso y ya veía el vaso de vino con un pedazo de pizza. O sea, no sé si la vieron, pero ya está cambiando todo eso. ¿Por qué? Porque una de las cosas en las que se concluyó fue eso. Decir, che, pusimos al vino como una cosa allá arriba, que no es acceso a cualquiera y demás. Por un lado, ha cambiado eso, la tendencia es empezar a acercar el vino, que se pueda tomar como quiera, si lo querés tomar con soda, que se tome con soda, si querés tomarlo con priti, limón, como toman los cordobeses que lo toman. O sea, el tema es que se consuma, que se consuma vino. Y también el horario, ¿no? Mirá, te vamos a contar una anécdota que vivimos hace muy poco tiempo, lo charlamos con Juancito, ¿cuándo fue? La semana pasada, la otra. Estábamos hablando de los mozos, porque nos visitó un profe de un colegio, en realidad... Un CCT. Un CCT, exactamente. De capacitación para el trabajo, preparan a mozos y demás. Y charlábamos respecto de la preparación del mozo y el contacto con la gente, con todo tipo de gente, porque te puede venir el San Rafaelino, el de otra provincia y el extranjero. Y se planteó una situación, hace de un ejemplo que traíamos a la mesa, que lo vivimos con Juancito, de dos personas, de dos mujeres francesas, ¿no? Se pagan un café acá céntrico, pidieron algo para picar y pidieron vino. El mozo tomó distancia, pero como a las seis de la tarde, ¿no? ¿Sí? Primero que no le entendía el mozo. Tuvo que asistirle una pibita al lado, de la mesa de al lado, y después como que le resultó llamativo. La pregunta es, Facundo, ¿cómo es el contacto de ustedes con el sector gastronómico? Pero con ese sector gastronómico, no con el resto de la noche, con el vino y demás, sino con ese sector. Lo que te puede pedir alguien un vino a las seis de la tarde. Que no quiere decir que se va a empinar la botella y quedar destroncado a las seis de la tarde. Tal cual. Bueno, se trabaja fuertemente con todo el sector gastronómico, en esto tratamos de hacer acciones en conjunto, sobre todo esto, bueno, de la capacitación, de ver cómo también los mozos reaccionan ante estos pedidos que son por ahí no habituales en el contexto. Quizás la idiosincrasia de esas señoras, obviamente que es otra, no es algo anormal pedir una copa de vino a las seis de la tarde. ¿No? Sí, sí. A ver, una de las cosas es esa. Nosotros, en un momento se hizo un estudio muy grande de lo que era la tendencia al consumidor del vino argentino. Y, bueno, un poco concluía en qué espacios era fuerte el vino, en qué horarios y demás. Tenemos que empezar a cambiar esa cuestión también. O sea, tiene que ver también con la refrescancia. O sea, nosotros ponemos una copa de vino tinto el 25 de enero a las dos de la tarde. Y sí, la verdad que hay que... Ahora ves una copa de vino blanco con el vaso que está... Con el hielo que lo veis. Bueno, ese tipo de cosas. Empezar a apoyarnos más en algunos varietales, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo. El rosado, en la mujer el rosado es un vino que entra. Empezar a poner foco en aquellos varietales que hoy por ahí no están tan promocionados, como es el vino blanco, como es el vino rosado. Yo creo que hay que trabajar, se trabaja fuertemente en eso, en coordinar acciones con las personas que están... Que pueden estar en contacto directo con el consumidor, digamos, más allá de los canales tradicionales de venta. ¿Cómo es el comportamiento del productor? No te hablo del grande, digo, del mediano y del pequeño respecto de los varietales. ¿Tiene esa mentalidad de ir cambiando? Pongo algo y lo tengo por 80 años. ¿Se va acomodando a las tendencias? ¿Se tiene en cuenta o estoy preguntando algo que nada? Se trabaja, se trabaja fuerte en eso. Se trabaja fuertemente en eso, en la orientación. Hoy lo que hoy debemos trabajar, y se está trabajando mucho, es que los rendimientos aumenten. O sea que el productor hoy en San Rafael, básicamente el promedio es de más o menos 5.000 kilos por hectárea, cuando tiene que estar en 10.000, 12.000. O sea, hoy lo que se está trabajando es que tenga una producción mucho más grande. Y sí, lo que se está trabajando también es en el recambio varietal. Lo que pasa que, como ustedes saben, no es como la soja o como algunos cultivos que de un año para otro ya tenés. O sea, tenés que estar pensando en 3, 4 años. Pero la tendencia es esa porque también los precios son distintos. Los precios de un vino varietal o de una uva fina no son los mismos que una uva común. Es verdad que hay algunas uvas comunes que tienen mayor rendimiento. O sea, que por ahí vos en la producción le sacás más. Pero hoy se está, digamos, trabajando en mirar esa tendencia de que vayan cambiando a uvas finas, digamos. Juancito. Muy bien, le recordamos a la audiencia, estamos con Facundo Echeverría. Él es el coordinador del Centro Vitícola de San Rafael. Estamos charlando justamente de vino. Cómo insertar el vino nuevamente o cómo planear, en este caso, quizás una estrategia también para poder insertar el vino. Quizás un campo que viene siendo disputado, por ejemplo, por la cerveza. Pero bueno, es importante también... O el Fernet. O el Fernet también. O el Fernet también. Como mendocinos darle esa importancia. ¿Pensás que se dejó de lado, por ejemplo, que la familia, no sé, accediera a la dama Juana de la semana, la dama Juana del carrito del vecino y la vecina? ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entienden ustedes esta situación? Mirá, yo creo que hay múltiples factores que hicieron que el consumo fuese disminuyendo. Los hábitos nuestros, los hábitos saludables o la cuestión de... A ver, un dato. El horario corrido. El horario corrido, donde vos decís, bueno, corto a las 2 de la tarde, tengo media horita, 45 minutos para comer algo, después sigo laburando. ¿Qué hago? Me tomo una copa de vino, me tomo una agüita saborizada y me tomo un agua saborizada porque por ahí el vino me va al sueño, no sé qué, no sé cuánto. O sea, ya eso ya te influye o ya impacta en lo que es el consumo en sí. Después hay otros factores, pero fíjate que sobre todo se ve en las grandes ciudades, por acá acá en San Rafael todavía tenemos la siesta y demás, bueno, pero en las grandes ciudades se ve una baja muy grande. Y después los hábitos de consumo. Pero incluso Facundo en el almuerzo también, acá que tenemos siesta, ponele, si vos tenés recuerdo en tu casa o en la casa de tus abuelos, se tomaba la copa de vino, aunque después se trabajara, aunque después tuviera que ir la abuela al médico, ponele, se tomaba la copa de vino, hoy no hay, hoy no está. Creo que es un campo que se ganó también al decir el vino es un alimento, no una bebida, ¿no? Pero justamente esa disminución del consumo, no sé, ves a los más jóvenes, por ejemplo, a los jóvenes, adultos, que hay como una pasión también por la cerveza, quizás por esa tendencia de lo artesanal o de ir y encontrarte con, no sé, viste, la variedad, pero el vino... No, además tenés lo otro, ¿no? Negocios exclusivos de cerveza. Negocios exclusivos, tal cual. Con toda una ornamentación que te invita, viste, a pasar. Vos ves las inversiones que acá o en Mendoza o en Buenos Aires, en Córdoba, hay como una inversión, viste, de locales que le meten toda la carne del asador y vos te pasás y te dan ganas de pasar. ¿Por qué el vino no, digamos, es una...? Después hay franjas etarias, o sea, a mí, a ver, a mí me pasó también en lo personal, esto siempre lo cuento, yo cuando tenía 20 años, mi viejo tomaba, me acuerdo, vino los domingos y yo ahí, no, no, la verdad que no... Ahora, 25, 26 la empecé a tomar y la verdad que hoy me tomo vino, no, no, alguna cerveza cada tanto, pero mi bebida es el vino. Creo que también la edad, o sea, hay muchos factores que van cambiando. Hay una cosa, también volviendo a esta promoción que siempre se hizo, un vaso de vino con soda tiene prácticamente menos graduación alcohólica que un vaso de cerveza, o sea, digamos, en esta cosa de decir, bueno, puede ser más suave la cerveza, y no, en graduación alcohólica es más o menos lo mismo. Y es rico el vino con soda. Y es rico el vino con soda. Pero también el mismo sector de ustedes lo instalaron como mala palabra. Por eso te digo... Hacés cargo de eso, ¿no? El vino con soda. Porque yo lo he escuchado, ¿cómo le va a echar soda? Pero bueno, me gusta así. Temperatura ambiente. Sí. Por eso te digo, o sea, hubo una fuerte promoción en poner el vino. Y ya te empezó a tomar distancia, uno dice, no, por lo que le voy a echar soda, porque me van a mirar. Claro. O capaz que le quiero echo un hielito y ya me van a mirar. Pero si igual lo voy a tomar, o sea... O quiero hacer una quirquincha, digamos. Sí. Es una pavada, pero vino un sommelier que creo que es el más acertado, se sentó acá y nos dijo, yo creo que el vino se toma como cada uno quiere. Como cada uno quiere. ¿No? A la temperatura, con lo que quiera, mezclado con lo que quiera. Digamos. Sí. El criterio de cada uno a la hora de tomar vino también, ¿no? Es así. Es así. Por eso yo creo que una... O sea, por eso es que ha cambiado ahora la promoción. Ya el año pasado la promoción nueva es el vino donde sea, con que sea, con soda, con gaseosa, como te guste, con hielo, sin hielo. ¿Cómo hacemos para que desde chico, el mendocino, que es el principal promotor y el que te puede hacer publicitar cuando se va por ahí fuera de la provincia o a estudiar o porque se va a otro lugar, poder contar lo que significa el vino. Y yo te puedo asegurar que muchos de los que han nacido acá no saben ni de qué se trata, ¿no? Ni qué tipo de uvas tenemos, ni qué tipo de vino, ni puede identificar un vino. ¿No será que también tenemos que meter la cultura del vino y de la industria, de la vitivinicultura en las escuelas también? Así como hoy han empezado a meter, no sé, la cuestión vial, la cuestión de seguridad, cosas que estaban lejanas antes, ¿no? El sistema educativo. ¿Qué tiene que ver con esta desincrasia, no? También han empezado a meter las historias regionales, ¿no? Que antes no estaban. Bueno, mirá, a raíz de eso, esta entidad que es el Fondo Vitivinícola, que es la que se encarga de la promoción, ya viene trabajando hace cuatro años en un programa que se llama El Vino y las Escuelas. Y lo que se hace es esto, es ir a las escuelas primarias, secundarias, explicar un poco lo que es la industria. Porque la industria, a ver, lo importante de esto, más allá del consumo en sí, es que tenemos atrás a muchos productores, muchas familias que dependen de esto. La cerveza no. La cerveza es una cosa industrial. Sí. Arras la Malta, o sea, nosotros bien sabemos lo que significa la actividad vitivinícola en nuestra provincia. Entonces, digamos, esa cuestión cultural, esa cuestión de educación desde chico, que el mendocino, chiquitito, que vaya sabiendo la importancia en sí por el derrame social que tiene el sector, es muy importante. Hay un programa, se hacen charlas en las escuelas. Nosotros también dentro del Centro de Desarrollo Vitícola vamos a las escuelas, en este caso estábamos trabajando en las escuelas técnicas agrarias de San Rafael. Muchas cosas de estas no se conocen, se hacen, pero por ahí están, las conocemos los que las hacemos. Así que, bueno, también va de la mano eso. ¿Sabes qué se me ocurre, Facundo? Hasta las reinas, ¿no? Poder ir a los colegios, tomar el primer contacto con el niño de, no sé, de primero, segundo, tercer grado. Bueno, las reinas son las embajadoras, digamos. Sí, porque que no sea como un adorno simplemente, sino que la reina le cuente lo que significa la finca, lo que significa la bodega. Hay una tradición en esto, o sea, hay una tradición de años, de historia, que es importante que transmitir, o sea, es la base también de la sociedad. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que se van a plantear de aquí al 2030 o lo que sea? Mira, se está discutiendo, todavía no se ha definido, para eso son los talleres, cada taller, la importancia de esto es que cada, la idea es que cada taller deje su impronta, su, ustedes saben que lo que es el Oasis Sur no es el mismo que el Valle de Uco, o el Este, o San Juan, entonces por eso es que se han ido haciendo talleres en los distintos Oasis. El San Rafael salió mucho de este tema del enoturismo. Fíjense, a ver, en el plan estratégico vitivinícola, que está venciendo el año que viene, el enoturismo prácticamente no se hablaba enoturismo, o sea, hace 15 años atrás, 18 años atrás, no hablábamos enoturismo. Hoy es uno de los ejes fundamentales del nuevo plan estratégico, es decir, bueno, cómo fortalecemos a todo el sector enoturístico, cómo vinculamos el vino con el turismo, así que bueno, uno de los ejes y los objetivos seguramente va a ser trabajar en programas que favorezcan el desarrollo del enoturismo, seguir trabajando con los... Ya está prácticamente en casi todos los paquetes que le venden a los jubilados, viste, el tema del recorrido de bodegas. Nosotros en eso estamos trabajando, en lo local estamos trabajando con Javier Muñoz, el Instituto de Turismo, y elaboradores de vino artesanal, hay muchos elaboradores de vino artesanal muy buenos, porque queremos generar los caminos del vino o la ruta del vino artesanal. O sea, hoy existen los caminos del vino, que trabajan con algunos circuitos, sobre todo los circuitos tradicionales, que es Calle Cubillo, para el Valle Grande, y los rellunos. Muchos de estos productores de vino artesanal nos quedan alejados de esos circuitos, porque por ahí están más para el lado de Gullo. Entonces, bueno, cómo podemos hacer para generar rutas exclusivas, que el turista venga, que vaya a ver al elaborador de vino artesanal, que le muestre, que le muestre la finca, cómo hace el vino, que de ahí se suba, que vaya a ver algún elaborador de chacinado, que coma algo, que vuelva a visitar. Entonces, generar circuitos fuera de las zonas tradicionales turísticas de San Rafael, nos va a ayudar al desarrollo de esas localidades y al desarrollo también de estos pequeños productores que dijeron, che, ya no quiero vender más mi uva, si quiero darle un valor, bueno, voy a empezar a hacer vino artesanal. Eso es también parte del no turismo, de trabajar en eso, en programas de eso, y sobre todo coordinado con los sectores, con las instituciones locales. Muy bien. Bueno, le recordamos a la audiencia, estamos con Facundo Echeverría, coordinador del Centro Vitícola de San Rafael, también el encargado del Plan Estratégico Vitivinícola 2030, Pevi, conocido también así. Facundo, ¿qué pensás a la hora de cuando el vecino, el turista, el lugareño, llega a la góndola, del precio del vino? ¿Qué pensás? ¿Qué pienso? Del acceso A, ¿no? Pienso que en realidad el precio de la botella de vino. Hoy los insumos secos que le llaman botella, corcho, etiqueta y demás representan más o menos el 70, 60% del valor. Sí, pienso eso. Pienso en cuál es la participación del bodeguero y el productor en esa botella, en ese precio. No sé si hoy, a ver, en cuanto a si es caro o no, me parece que depende mucho de esos costos, o sea, veo que no hay relación entre... Es tremendo lo que estás diciendo, el 70% de la botella, la etiqueta, el corcho y... ¿Cómo podemos pensar en el futuro en eso, claro? Sí. Teniendo en cuenta ese gran gasto, ¿no? A ver, y todo lo que hay de carga impositiva y demás. Sí, tal cual. Pero sí es así. Porque hoy, a ver, hoy tanto el productor como el industrial no están en buena situación. Por ahí uno escucha, che, el bodeguero, no, no, el bodeguero, el bodeguero también hace lo que puede. O sea, pensemos hoy que un vino en barrica de un año, un año y medio, tiene un costo financiero enorme. O sea, yo voy a tener X cantidad de plata un año, un año y medio, que lo tengo en vino, para que esté en barrica, de roble, que tome y que se lo... Es un año y medio que no muevas a plata. O sea, hay una cuestión financiera muy grande. Pero hoy pienso eso. Básicamente el precio en sí del vino, del líquido, no se ha modificado. Lo que han subido son todos los costos de estos insumos, los insumos secos y los insumos que tienen que ver con la elaboración, los insumos que tienen que ver con la producción de la uva. Pero prácticamente el valor en sí del vino, lo que se está pagando hoy al productor, incluso en esta semana bajó. Bueno, con el contexto. Pero lo que se me viene en la cabeza cuando veo eso es decir, bueno, ¿cuánto es real el valor del vino que hay adentro de Sabotel? Facundo, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a usted. Estamos a invitar después cuando estén los objetivos, ¿no? Más o menos, ¿no? Planteados. La idea es ya, a ver, ayer se hizo el taller en Río Negro. Río Negro también tiene una nueva vitivinicultura. Fíjate, dedicado siempre a la pera y la manzana, de repente vitivinicultura, ¿no? Sí, sí, hay zonas que son nuevas y que han empezado con... Nosotros venimos desde el norte, de Salta, por abajo, exacto, se han hecho talleres y, bueno, cuando se van a poner en común todos estos objetivos y, bueno, definir el nuevo plan. Así que, bueno, yo siempre digo, siempre hay cosas para mejorar ahí. Siempre tenemos que ver el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. ¿Qué hubiese pasado? Sí, no hubiésemos tenido un plan estratégico. Si no, pensamos en estas cosas. Después lo conjuntural, sabemos, estamos en Argentina. Pero hay que estar preparado, ¿no? Pero hay que estar preparado. ¿Se va a traer su plan? Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, estaremos charlando de nuevo con Facundo en alguna que otra oportunidad. Por supuesto. Un tema muy interesante. ¿Con quién charlamos, Juancito? Bueno, hablamos con Facundo Echeverría, coordinador del Centro Vitícola de San Rafael, también uno de los encargados de coordinar en San Rafael el Plan Estratégico Vitivinícola 2030, hablando de justamente lo nuestro también, ¿no? Lo que habla de nuestra idiosincrasia, que tiene que ver también con el vino. A propósito, esta nota la van a poder encontrar en dialradio.tv, poder compartir la nota, volver a ver y escuchar, por supuesto, allí en nuestro sitio web.